En general de Valle, Argentina, que está a 7 horas de Córdoba. Un pueblito muy bonito, pero por ahí dice el dicho, pueblo chico infierno grande. Entonces no sé si acá pasa lo mismo, pueblo chico infierno grande. Solamente pasa en Argentina. De Argentina. Sí, de Argentina. Y enseñó sus maravillas en general de Valle. Hay muchas familias que estaban destruidas. Allá no hay muchos matrimonios. La gente, la mayoría convive. No se casan. Y producto de eso suceden muchas cosas. Que el papá fácilmente se va de la casa, se empareja con otra, la mamá también. Y van suscitando estos problemas, ¿no? Y cuando yo les pregunté, les dije, diga Padre. Les costaba mucho decir esa palabra. Y yo hoy día en esta noche les voy a preguntar y les voy a decir que me digan también a mí. Diga la palabra Padre. Padre. Repite. Padre. Me sorprende porque a mí no les cuesta tanto como los de allá. Pero cuando tú empiezas a analizar tu relación con el Padre, de pronto te vas dando cuenta que si ha sido un hijo guiado solo por mamá, te va a costar ser su padre. Y por tanto te va a costar ver a Dios como padre. Padre. Cuando yo hice esta canción, me inspiré en un amigo de mi comunidad. Sin saber que en el fondo después, a mí las canciones Dios me las da así como me da el colito, después me da la otra parte. Cuando voy a ministrar a un lugar, el Señor me da la otra parte. Y así como me la da por parte. Entonces al principio yo cantaba solamente en la primera parte y se la cantaba a mi amigo. Cuando ministrábamos en el grupo de oración, en la oración. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tenía un momento con papá. Y voy a decir que bajen un poquito a mano de dulce, ¿se podrá? Porque este momento va a ser un poquito más íntimo. De reconocer la paternidad de Dios. De recordar, a lo mejor tu papá no está. En el caso de que no extranjera con su papá no está a cabo, no puede que estén en cielo. Sí. ¡Suscríbete al canal! Industria Madre Madre y Madre Pergor Perdóname, 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 soy tu hija y yo amo a ti, no me dejes vengo a ti, soy tu hija y yo llamo a ti, Padre. Padre, 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 perdóname, Padre, 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 Padre. Padre, perdóname, perdóname, cuantos salieron de tu casa, buscando nueva esperanza, un amor que no alejaba, un amor que yo esperaba, alma mía y beso a tiempos, más derrotas y lamentos, no encontré lo que esperaba, me fui lejos de tu casa. Padre, Padre, Padre. Amén, 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 amén. Tócame, mírame, abrázame, yo te fallé, no te fui fiel, perdóname. Tócame, mírame, abrázame, yo te fallé, no te fui fiel, perdóname. Tócame, mírame, abrázame, 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 abrázame. Perdóname, soy tu hija y clamo a ti, no me dejes ver por ti. Soy tu hija y clamo a ti, amén, amén. Tócame, mírame, abrázame, abrázame. Tócame, mírame, abrázame, abrázame. Amén. Amén.